No me des tu guía si no vas por la vía láctea Despega cuando suena, despego pegando al trauma Ya no escucho palma, solo ve el palma a las pelmas Que apoyaron sus palabras, braca, tabra, traigo magia y nada del lado oscuro Hasta así sabemos que todo eso fue un truco Bueno, Sweet M lo conozco más o menos Ahí tengo un amigo que lo escucha diariamente O sea, pero cada vez que pasa un tema de él yo le digo que no lo pongas Si no lo conozco, porque si Yo sé que me iban a recomendar Sweet M en algún momento Como antes lo hacían Y dije, ta, pero este seguramente no lo conozco ¿Qué crees que no comente? Ah Vale Yo me intento hacer el loco Pero no me hables de bodas Que yo solo quiero un volvo Que va Ha cortado el rollo Si me follarías Pa' que va Colgarte una medalla De oro Y señor Y guau Que raro ¿Qué? No sé Me impresionó como empezó No tenía esta impresión De Que Podría decir Esto es Sweet M Pero bueno Vamos a ver qué onda Señora No sé yo quién lo dice Pero se ve que su hija sale de fiesta Y tira de Tinder Niña está de... What the fuck, amigo No sé yo quién lo dice Pero se ve que su hija sale de fiesta Y tira de Tinder Niña está de 15 La resaca del finde Y a partir del lunes Pasa a ser un huevo Kinder Está muy bien lo que dice Pero es que también Como lo está sapeando Y como lo interpreta En el video Es muy Es muy Me da gracia Pero es muy bueno esto Realmente Es muy muy bueno Y eso que te estoy hablando De aquí y ahora Pero todo esto Con el tiempo empeora Y de aquí un siglo Broda Nos partiremos la polla Viendo a vos los decidos Conocimos en un bora Os ha faltado No entendí nada ¿Qué es un bora? Viendo a vos los decidos Conocimos en un bora Os ha faltado No, no sé qué es un bora Si me lo pueden dejar ahí En el chat O en los comentarios Dígame La mitad de lo que hacéis hoy No lo reconoceréis mañana Hicieron fama De un yo a borrar por dinero Y ahora para hacerte rico Lo más fácil es ser un ramero Y ahora tendría clas en el cojero Y ahora lo que hacéis hoy No lo reconoceréis mañana Hicieron fama De un yo a borrar por dinero Y ahora para hacerte rico Lo más fácil es ser un ramero Mmm... Con el rap Se ganará tanta plata Igual Por lo que he escuchado O sea No se gana tanta plata Con el rap Igual dependiendo ¿No? Obviamente Es claramente Cada quien Depende de su punto de fama Pero Es uno de los géneros musicales Que menos se gana plata Claro Quitando al trap O sea El trap Si se gana mucha plata Pero El rap Yo no atendía clase En el colegio Escribían un cuaderno negro Y me tachaban casi de enfermo Me decían Que repetiría primero Que no sacaría la ESO Que sería un pudo basurero A ver también me dijeron Que él repetía Y no Estoy en cuarto Encima Este directo se llama ¿Cómo es que se llama este directo? Directo reaccionando a uno de los temas A unos temas Antes de irme a estudiar Estudien guacho Ahora esa profe Tiene dos hijos pequeños Que escuchan rap Porque es moda Y se han cantado De como sueno Cada día oye mi nombre Mientras yo aprovecho el tiempo Y mientras se cagan mis muertos Le mando recuerdos Besos para mi Las vueltas, ¿no? ¿Cómo son las vueltas? Increíble, amigo Este tema está muy, muy cheto Muy, muy bueno Me encantó Esa frase Tacharon de piedra El único diamante en bruto Qué puto genio Ah, me está encantando Harta barra está tirando Igual pasa eso De que la presión social De que la gente te diga Hacer tal tema Y eso O de que quiere Que le cante O sea Cosas así Influyen mucho En muchos artistas De por eso Son pocos Los que siguen haciendo Lo que le gusta Y no cambiándose Por qué se escucha más O qué Que le traerá más fama Con el que se restan vidas Solo para sumar dígitos Ella es secretaria Pero quería ser médico Él es camarero Pero quería ser científico Lo típico Un sistema mecánico Piensa que los niños Hoy en día nacen En un mundo robótico Es seriente físico Para ese cero de ánimo Y es que tu ser anímico No se cambia con plástico Ni con colgantes Ni piercings metálicos O sea Cirugía plástica ¿Será eso? O sea No entendí ahí Me alreperdí Ahí sí Ahí sí No O sea Lo he escuchado Poco, o sea, he escuchado mucho De él, pero pocos temas conozco O sea, por ejemplo, hay un par de temas Ahí como que se llama No cambio, el otro, sueños y pesadillas Y tal, esos dos temas Que me he escuchado de él O sea, y mucho, pero lo conozco poco Y wow, este tema me gustó mucho Yo Muy, muy bien